Bizarro tiene la habilidad opuesta a Superman, tira hielo de sus ojos y escupe fuego, que pasara cuando Superman vs Bizarro, un día, Superman sintió que ocurría un accidente en la otra orilla, era un barco en problemas, se está hundiendo muy rápido, cuando Superman estaba a punto de salvarlos, de repente tuvo una alucinación, le duele la cabeza, perdió el control y cayó al mar, después de recuperarse, rápidamente salvó el bote, desde entonces, a veces pierde el control de los rayos de calor, su personalidad se volvió más irritable, debajo de una beta mineral, los terremotos ocurren con frecuencia, Superman no se dio cuenta de esto, un día descubrió que algo andaba mal con el circuito de agua, en ese momento, una alucinación apareció en sus ojos, Superman cayó desde una altura, él no puede luchar contra esta condición, intuyó que algo estaba a punto de surgir del agua subterránea, había un monstruo con armadura volando, los ataques normales no funcionan contra él, Superman se apresuró, pero recibió un puñetazo y cayó al suelo, Steel acude en su ayuda, pero su escudo no hace mucho, Superman recibe el golpe del monstruo y se da cuenta de que tiene una apariencia similar a la suya, hubo un sonido extraño en la cabeza de ambos, el monstruo debe salir de aquí, pero después de que Superman llegó a casa, Bizarro apareció de nuevo, el collar frente al pecho de Bizarro seguía emitiendo energía, Steel inmediatamente llama al equipo para ayudar a Superman, Bizarro siguió saliendo, a Superman le, resulta difícil de entender, Steel analiza la cadena de Bizarro, pero necesita satélites militares para rastrearlo, Superman acude al comandante y se entera de que el ejército ha creado tres superhéroes falsos, ordenaron a tres personas que atraparan al Bizarro y no necesitaron la ayuda de Superman, durante la batalla con cuatro personas, Superman se sintió mal por lo que acudió en su ayuda, Superman todavía no es rival para Bizarro Steel usa la energía máxima de la armadura para apoyar al superhombre después, de que pierde su capacidad de lucha, pero Superman aún no se ha levantado, Bizarro golpeó el acero y se fue volando, Superman se despierta y ataca enojado al Bizarro, Bizarro perdió el collar y perdió ante Superman, Superman trae acero al hospital, el Superman falso le dice que la cadena de energía ha sido asignada a los militares, la novia de Superman también está investigando las pistas, se encontró con Bizarro por casualidad, pero él la dejó sin hacer nada, continúa conociendo a Superman, pero esta vez Superman lo abruma, durante la apertura de Superman, Bizarro usó hielo para congelarlo en la pared, protestó, los dos volaron a una cueva con rocas de kriptón, Superman lo golpeó hasta el punto de desmayarse, Bizarro predice que una mujer provocará una guerra de destrucción global, y Superman tiene que matarla para detener regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!